El Domingo de la Camioneta El Domingo de la Camioneta El Domingo de la Camioneta La Camioneta El Domingo de la Camioneta El Domingo de la Camioneta Perdon mouth La Camioneta Particuló todos, vino el comisario con todo su comitiva, así que prometió encontrar las cosas nosotros ya teníamos ganas de irnos pero aguantamos hasta mañana a ver si podríamos tratar de recuperar algo, algo por lo menos para por lo menos la play, el teléfono ¿por dónde habrían ingresado? por la parte de atrás hay una persiana, que la levantaron rompieron la celuladura y por ahí entraron se bañaron, se perfumaron llevaron ropa puesta y ¿qué más te puedo decir? era un desastre encima tenemos chicos dos nenas que son menores y la garbata que nervios no las vayamos a calmar porque se asustaron nosotros siempre venimos para acá para Córdoba siempre paramos por acá, nunca tuve un problema primera vez y bueno ahora estamos tratando de esperar a ver alguna noticia por lo que se ve hubo un movimiento porque policía había están buscando cámara o sea que algo de esperanza tenemos ahora ¿se llevaron todo el dinero? todo el dinero más o menos todo no viste que no se maneja mucho dinero pero más o menos se llevaron se llevaron se llevaron 14 mil pesos llevaron de todos los que había un poquito de cada uno se llevaron así que bueno estamos a la espera y tratando de aguantar lo más que podemos porque ahí teníamos ganas de irnos a la noche no quieren salir no quieren salir más muy angustiante imaginate vos que vos venís con todo el esfuerzo de laburar venís y que te pase esto y como que te peguen un balde de agua fría ¿cuántos están alojando aquí? y en total somos nueve grandes y once seríamos en total que somos tres familias que hacemos el esfuerzo para pagar porque no es barato imaginate tenemos de acá tenemos la corriente capital tenemos mil kilómetros más todo el gasto de la casa que no es barata hacemos entre todos venimos laburando ya venimos pagando el año pasado la casa para poder venir y bueno ¿cuánto hacía que habían llegado? nosotros llegamos el miércoles a ver si miércoles llegamos y tendremos hasta el jueves y ahora no salimos más de la casa hasta ahora no se mueve más nadie estamos esperando que se nos cumpla el día y nos vamos ¿cómo se sintieron con la respuesta que les dio la policía? el primer día nos sentimos solos cuando te sentís solos que no tenés a quien recurrir nos sentimos muy solos nadie no tenía ni la hora hasta ayer ayer sí ya tuvimos por lo menos un respaldo que poder decir sí tenemos una esperanza de recuperar algo se movieron pero el primer día nos sentimos desolados que no sabíamos para dónde ir viste porque no en realidad no sabíamos para dónde tirar porque no conocemos a nadie ustedes decías antes que cuando salían pudieron ver a dos jóvenes o de qué edad aproximada pudieron verlos algo ¿te acordás de algo? sí, sí cuando salió mi tío vio a dos jóvenes caminando más o menos con él un 20 años 18, 20 años uno tenía una campera roja y otro una campera negra una actitud sospechosa pero no nos íbamos a imaginar que 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 les iba a pasar esto y hay cámaras de seguridad hay algunos de los vecinos tienen y bueno y ahora la policía está buscando porque a nosotros no nos permitieron que miremos así que estamos esperando la respuesta ¿los vecinos vieron algo? ¿colaboraron con ustedes? eh nada ayer cuando se armó todos sí estaban todos pero cuando ese día preguntamos nadie vio nada es como a todos lados nadie ve nada viste ayer sí estaban todos preocupados por lo que pasaba pero ese día no ¿con esto qué les pasó? ¿van a volver a la ciudad? calculo que no por lo menos por unos buenos años no nosotros estábamos entre ir a Brasil que nosotros no quedas medianamente cerca eh y venía acá bueno decidimos venir acá bueno nos salió mal esta pero bueno eh son cosas que pasan y así que hay que afrontarla y salir adelante ¿no? por lo menos no sé no nos dejaron secos de efectivo y por lo menos podemos volver así que estamos esperando ¿qué respuesta hay? muy bien ojalá podamos encontrar algo que algo porque en total todo más o menos sacamos la cuenta son 250 mil pesos el iPhone sale 160 el 10 era el último viste la Play todo más o menos son 250 mil pesos con todo lo que se llevaron mucha plata es carga todos los el 11o es el 13o sí rock lo lo es el